Continuando con la parte del proceso de line work, luego que insertamos los puntos topográficos y el programa dibujó automáticamente todas esas líneas conectando los puntos y le asignó el formato a los puntos en base al description key set y también en base al line work code set en base a su parámetro él unió los puntos y en base al figure prefix database le asignó estilo diferente a cada tipo de línea ahora vamos a explorar ese ejemplo para entender cómo el programa logró hacer eso en base a la información especificada vamos a ver primero, a explorar el line work code set que usaron en este archivo damos clic derecho, edit y aquí vemos que para separar los códigos en la descripción usaron espacio o sea, en este caso para el eje de esa calle le pusieron CL de centerline entonces para iniciar el dibujo de esa línea usaron B de begin o sea, esta configuración debe ser ya acorde ya como usted va a hacer su levantamiento topográfico en este caso usaron B para que el programa entienda que ahí empieza a dibujar la línea y luego E para terminar entonces vamos a ver qué pasa si editamos ese punto, si editamos esa descripción y le quitamos la B entonces cuando yo termino eso, le doy enter él va a detectar que hubo un cambio en un punto entonces me dice que si quiero actualizar el line work le digo que sí ahí tenemos una vista previa de la configuración, le doy ok le digo que sí, que ejecute todo de nuevo entonces miren qué pasó ahora como no se le puso la B de begin entonces no inició nunca a dibujar la línea entonces si ponemos que la B de begin esté en este entonces hay que poner espacio según ya como está preconfigurado y B entonces entonces he inició aquí ahora ven otra cosa si digamos que son es el que se cruzan es el que se cruzan es el de calle que se cruzan y desde el mismo que tienes que que iniciar se puede utilizar el mismo código o el mismo B de begin para hacer otra línea si, tú puedes hacer combinación de figuras por ejemplo por ejemplo aquí hay un caso que a veces tiene líneas que son comunes por ejemplo mira aquí están levantando esta línea entonces esta línea y esta tienen un punto en común entonces el EOC que es esta terminó ahí mira la E de end EOC terminó ahí pero a la vez es el PC del del content entonces tú puedes combinar los códigos y el programa entonces va a hacer las dos cosas va a terminar a continuar esa línea a terminar ahí y a la vez este otro punto que corresponde a esa línea pero eso lo hace automático si, automático simplemente hay que poner la descripción y separado por el en este caso por espacio bueno en caso de eje que se cruza ya tú debes tener eje 1 y eje 2 por ejemplo pero tú tendría por ejemplo en ese caso yo diría ok vamos a ver pero eso que acabamos de ver es básicamente la misma idea si no primero tú dices mira BC el content entonces PC es que empieza la curva del content luego EOC es esta línea Cian entonces tú le dices que esa línea termina ahí o sea tiene que ponerle descripción de punto con el código del linework descripción de punto código del linework yo creo que no yo creo que no importa no yo creo que no déjame apagar lo del zoom y eso porque a veces cuando tú lo haces muchas veces como que molesta un poco dentro de gráficos y y y y y y y y y Igual Pero si tiene que poner Código del punto Y el código del language Porque si se mezcla Ah si Cambio por el Description key set Exacto Si porque el Description key set El va a buscar como empieza La descripción Según lo que empieza así queda el formato Entonces vamos a seguir viendo El caso de curvas Empezó la línea En este caso del content Luego aquí va a empezar la curva Aquí en line work Se dijo que la curva se empieza Con el código PC Todo esto es totalmente modificable Esto se puede modificar Pero el levantamiento Debe hacerse ya en base a eso Debe ir de acorde Eso se lo entrega por ejemplo A Derwin Para que Derwin siga ese Exacto Si Eso se hace según convenga más En si para el topógrafo Como les sea más fácil Digitar eso en su colector Pero que sea siempre algo Fijo Entonces el caso de curvas Como aquí Él solo puso PT Y no le puso PC Pero no puso PT al final Si pasa ese caso El programa asume Que es un arco de 3 puntos Entonces Vamos a ver que pasa Si le quita El PC Mientras él conecta Líneas rectas No reconoce el arco ¿Cómo es que tú agarras Que no es un arco de 3 puntos? ¿Tú le pones B? ¿Y la curva asume la elevación del punto? Debe interpolarlo Eso es lo que yo entiendo Entre punto y punto Porque si pone el arco Y el arco como una sola encidad Probablemente no coja Porque son objetos 3D Esas líneas que él hace Son 3D Entonces Eso es general Sublineal Paso por el punto Inmediatamente sea lo que tú pongas Alante sea PC o AC Si tú pones PC Ya él sabe que es El sabe que es El inicio de la curva Entonces ¿Qué es lo que tú dijiste ahorita Cuando ya no es un arco de 3 puntos? ¿Qué es lo que tú pusieras al final? En el caso Vamos a ver Una situación En que fue Una curva compuesta Ah, por ejemplo Miren aquí Entonces ve Esta es Una curva Que no solamente De un arco de 3 puntos Aquí empieza El PC Tiene un punto en la curva ahí Entonces ya tiene Un tercero Y aquí tiene un cuarto En ese caso ya Tiene que ponerle PT Si no le pone PT Él asume que el arco Solamente llega hasta aquí ¿Y el CLS? CLS es para cerrar No, close Close Entonces Esto lo que quiere decir CLS Que es para cerrar Una polilínea O sea Vamos a ver Donde fue que empezó Esta Ok Ok Ese empezó aquí Y fue en este orden Fue uniendo aquí Llegó aquí Entonces el topógrafo En campo Dice Bueno Mi punto inicial fue ese Y ya yo estoy aquí A ponerle Ese código Para que cierre la línea Con el punto de inicio Ok Entonces Ahora vamos a ver El otro caso De Los Offset Miren Usted puede ir Usted puede ir Y explorar El El archivo de ayuda Que eso también le da Le da en detalle Lo que quiere decir Cada cosa También le muestra Ejemplos Le muestra ejemplos Ahí con cada caso O sea En el Civil 3D Es Es de gran utilidad O sea Usted Si quiere Seguir avanzando El programa Debo usar siempre Constantemente Ir usando la ayuda Porque usted sabe hacer Algo Hasta un punto Pero con el archivo de ayuda Usted puede ir viendo Que más Usted puede hacer O sea Y también así Usted no tiene que estar Memorizando cosas Y el archivo de ayuda Le pone Sale de un link En cada menú Tiene un botón De ayuda Y ahí le manda Directamente Al contenido De lo que tiene que ver Con esa ventana Entonces Mira Aquí hay ejemplos De codificación Ejemplos de los códigos Especiales Por ejemplo De Begins Que para iniciar El que vamos a ver Ahora Horizontal Offset Ahí le explica Cómo El programa Funciona El Vertical Offset También Ahí le pone Unos ejemplos Ya del archivo Y miren aquí Esta parte Del Horizontal Offset Y Vertical Offset Voy a ponerlo Más grande Entonces El punto base Es este En planta Lo vemos aquí Este es el content Y esta es la cera Entonces Aquí Levantan este punto Le dijeron Que es el inicio Ahí está la B De begins En el más grande Entonces El BC1 Es este punto Esa línea Entonces Si usted Necesita levantar Todos esos puntos Allá en campo Si eso es algo Que se va a repetir Esa distancia De aquí Distancia horizontal Vertical Si eso es algo Que se va a repetir En caso de un content Usted puede especificarlo Una sola vez Aquí Le dice Esas medidas Distancia aquí Horizontal También La vertical De cada uno De esos puntos Y el programa Automáticamente En base a esta línea Le va a generar Las demás O sea En este caso Aquí Con un solo punto Usted está definiendo Cuatro puntos O sea que Si va a levantar Ese content Vamos a poner Cada 10 metros Y necesita levantar Secciones De Vamos a poner En 50 50 secciones Necesita levantar Para definir El content Para definir Todos esos puntos Entonces 50 por 4 Le va a ser Esa cantidad De SideShot Con el programa Pero si usted Usa este método En vez de Levantar Todos esos puntos Levanta solo Los 50 ¿Ven? Y ahí le define Toda esa geometría Que es tridimensional Entonces Lo del Horizontal Offset Vamos a verlo En el ejemplo Más Detallado Entonces Miren aquí El código Para el Offset Horizontal Que es H Y V Para el Vertical Yo voy a editar Esto Para hacerlo Un poquito Más sencillo Para ir Viendolo Porque se ve Como que Confunde Todo eso Ah bueno Voy a copiar Se lo voy a quitar Y vamos a ver Que pasa Miren Originalmente Lo que era Sin esos códigos Él va a dibujar Simplemente Una línea Ahora Si decimos Que Yo quiero También una línea A un Offset De De .5 Por ejemplo Este dibujo Está en En pie Entonces Vamos a ponerle H 0.5 Por ejemplo Si no se le Especifica un B Él va a asumir Que es 0 O sea Que escribir B es 0 Y nada Es lo mismo Le digo Que redibuje Y ahí Está la línea Creada A A .5 Entonces si queremos Seguir agregando Que aparte de Que aparte de También tenga otra Algo importante Anotar es Que esos Offset Siempre En referencia A la línea Base O sea Si yo pongo Si yo pongo Otra línea Aquí No va a medirse A partir de Esta Sino de La original O sea El otro Vamos a ponerle H O sea Que si es A 20 La primera La segunda Tiene que ser A 40 Y después A 60 Si Entonces vamos a poner La otra Que vaya H 1.5 Y que baje .5 Eso también Es genérico Siempre El 12 Va a ser H Y la elevación Siempre va a ser V Eso es Diferencia De elevación En base Al punto Original Entonces ahí creo El otro A 1.5 Y debe haber Una diferencia De elevación De punto 5 Ustedes ven Esto es Una vista De elevación Ustedes ven Que ya Están a Diferente Altura Las líneas Y el Lácter Pero en ese Caso Fue positivo ¿Verdad? Si Si Yo en verdad Pensaba poner Lo negativo Pero se me pasó Ahí ustedes ven La Diferencia De elevación Vamos a poner Lo negativo Eso es lo que En verdad Yo quería hacer ¿Verdad? 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 ¿Verdad?